Hola, buenas noches. Mi nombre es Silvia Contreras. No entiendo mucho todavía de los niveles, porque tengo un mes en la compañía, pero sé que en la otra convención aquí estaré por Fernanda y Mariana. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Ageo Guzmán, desde San Martín, Texmeluca, en Puebla. Yo vine aquí a esta convención porque tuve un sueño y lo hice realidad. Hoy estoy aquí, en esta convención. Ahora tengo una visión y tengo muchos sueños. Y ahora me voy con un compromiso ante ti, licenciado Pedro, que te admiro mucho. Memo Cabrera, te estimo y te quiero un buen. Muchas gracias al licenciado Pedro, que cada día nos pone todo en charola de oro y vamos por todo. Todos vamos a tener un auto porque lo merecemos y somos equipo. Vamos por todo. Gracias. Hola, buenas noches. Yo soy Miguel Mendoza. Mi esposa Pris, igual, pues, en un año mi compromiso es llegar a ser diamante. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Laura. Y el día de hoy, justamente, me estoy inscribiendo. Estamos en, bueno, estoy en cero. Pero estoy segura que para el siguiente, la siguiente convención vamos a llegar muy alto. Este es un sueño personal, de pareja, de familia y sobre todo de ejemplo porque a veces decimos a los hijos, tienen que seguirle, tienen que echarle ganas, pero el ejemplo no lo damos. Tenemos que partir de nosotros. Y sobre todo porque nos damos cuenta que esta empresa es dirigida por Dios, que inspira y le da sabiduría al licenciado Rubalcaba. Gracias. Gracias nuevamente. Felicidades. Yo soy Miguel Navarrete. Y bueno, mi compromiso es convertirme en ese ser de luz y ver pasar por aquí a cuatro de esas luciérnagas que van a estar en mi grupo. Gracias. Mi compromiso, jóvenes, señores, es llegar a Vitruvio o a Da Vinci. El siguiente año voy a estar aquí por uno de esos.